Te voy a tomar a los mariconados que te ha hecho hoy, ya que vas para abajo con este viejo, fielo. Mira, con esa, con esa pasa vieja, olvídate. ¿Así? ¿No puede que no dejó esta seña? ¿Que solo ahora iba a ser mío? Yo. O sea, que dejaste en llegar. Ese es el fierro que me pongo. Le di un beso y le inyectó veneno. El fierro que me pongo, eh. Miren, ya voy a cumplir año. Ya nos regalarán un reloj ahora. Se quedó la hora. Ya, vámonos, vámonos. Gracias, bebé. No, bebé, estaba bueno. Miren, hasta donde quería ir a parar las horas de Ginto y ahí está como si nada de. Vuela, Gindo. ¿Qué nombre tiene? Todos salimos. Gindo, ahorita nada. Mira lo de Ali, todas jugadas apuradas y no le echar. No, ahora no he hecho un reloj. Esperate, esperate. Esperate, aquí todos. Esperate, todos estamos hablando y el tico así esperando el beso. Sí, sí, sí. Beso, beso. No, espérate. Es que le damos un beso. Espérese, pues. Es que le damos un beso. Espérese, pues. No es un beso, uno por uno. Ajá, dale. Lo que estoy diciendo es que todo esto empezó por Julio, porque Julio empezaba con celos, diciéndome que yo mucho le hablaba a Joshua. Y él que anda con la O'Darling, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces sí, es cierto. Yo creo que es algo validado. Ay, gracias. Yo creo que es lo calzón y él pasa con Ernie. Oye, nadie. La Yeli. No es nada nuevo, ya lo sabíamos. Pero ¿cómo? Un adelanto, un adelanto. Y no solo ella. Oh. Bueno, esto va a ser cocinando. Bueno, es cocinando, gracias, gracias por eso. Es un spoiler, cocinando lleva. Vamos a ver cómo sigan las pupusas. Yo digo que mejor después de en el precio me dan las pupusas. No se me gole, te voy a decir algo. Si este carro, hablara de Henry. O'Darling. O'Darling. O'hela. Aquí, es aquí mi Power Ranger. Chiclin, ya está. Aquí estoy mal, aquí estoy mal. Y las pupusas las O'Darling nunca le falté, mira. Es que ahí la anda jugando. Chiclin. Bueno, chicas, ¿cuántas llevan ya? Dicela, O'Darling. Ya le pones a la cuenta, eh. ¿Cuántas llevan el pupusero a viajar Chiclin? Ya te cambié, ¿sabes? ¿Cuántas llevan? Hay que ver, ¿sabes? ¿Cuántas llevan? Nosotros lo estamos echando, Presica. Hasta terminamos. Los picholes están. Chistín, ping-pong. Chistín. Véame pa' acá. Él me está muriendo la vieja, pobrecita. No, pero qué fea la viene. Chistín. Chistín. Ay, no, yo no siento que no puedo gritar. ¿Cuántas pupusas llevan ya? Sí, dale. Ay, diez. Diez ya hechas y están cuatro del pueblo. ¿Y cuántas son las que iban a echar por total? No estoy segura, la vida, ¿sabes? No, este como... ¿Qué más? Quince, no. Quince parece. Quince de dieuventa. Algo así no dijo. Ay, son tres por cada bicho y son nueve bichos. No, son una. Solo una. Ah, una, entonces. ¿Por qué mentira no nos ponemos todos? Es que es paja, vaja, vaja. Y va, si es tu compuesta. No, y aparte, ¿qué es? ¿Por qué puedes echar una tía pupusa de un sol? Ajá. Pues las ocho pupusas. Si no más las hagas más rápido, no me molesté. Sí, no, yo... Uh, flash free para echar las pupusas mías. Si nomás llegué, mirá, ve, ligirito, acabé la masa, acabé el chicharrón y acabé los frujoles. Todo, mamá. Yo me he hecho un experto en todo esto. Si ahorita estuviera con estas pupusas locas, ya las hubiera terminado. Ay. De verdad. Sí, sí. Hubiera terminado, pero rendida, porque yo esto, no, hombre. Mejor me hablo. Mejor me largo yo de aquí. Sí, mil respetos para ustedes, picha, sinceramente. Me encantó, esto ya hubiera terminado, pero rendida. No sé si. Dale. Porque es como si... Es que mamá para echar estas pupusas grandototas. Imagínate que a veces las pupusas llegan a pedir no sé cuántas de estas. Y más que no todas las de ellas, las de ellas son maravillas. Y como son bien famosas aquí. Ajá, como las pupusas locas, solo estoy pillando gigantescas. Ajá, las pupusas gigantescas. Voy saliendo, voy saliendo. Miren cuántas. Miren, pero una pregunta. ¿Cuántos de esos hombres que están ahí están ayudando de verdad? Yo, yo. Solo Chistín y quiénes más? Yo. Y Pei. Vaya, o sea, sí, en buena onda. En julio, vaya. En buena onda, los que no están... Escuchen, pues, los que no están colaborando ahí, denle hinchazes a los que sí están haciendo, porque más los que los están atrasando y los están aturdiendo. Así que, por favor, alguno. Así se habla, bravo. De nada, de nada. De nada. Sí, ¿por qué? No, pero te he ido enfermando porque quisiera la ley de agarrar la atención. No, he cambiado, discúlpenme, he cambiado. He cambiado. He cambiado. Es que sí, es que sinceramente, sinceramente se mira un solo revoltijo. Exacto. Y mira, todos estamos aquí. Sí. No, y como les digo, yo sinceramente las entiendo porque, mira, con que echar pupusas pequeñitas, lo estresa uno, lo aturde, ya me imagino estas grandes... Estaba mejor como estaban allá, fíjate. Estaba, ¿cómo? Ah, sí, sí. Pues sí, echar estas grandes pupusotas, no me imagino, pues sí, como se han de sentir ustedes, estresadas y toda la cosa. Y más con el montón de hombres ahí que solo paseándose y paseándose, mejor, pues sí, va a colaborar y apartarse ahí por lo menos. No sé, pero yo siento que ya agarraron la práctica. Ya le hallaron. Ya le hallaron la... Primero no las hacíamos así vaciladitas de aquí, ahora ya porque se estaban saliendo las cosas de la comida. Y quedan mucho mejor, se ven más buenas. Sinceramente, la verdad, pero mira una pregunta, ¿eso es Lorocco o es el chile de los... Lorocco. Es que el queso, los frijoles se revuelven, el queso trae Lorocco, entonces por eso se va a hacer. Mmm, con razón, yo por eso miraba y yo decía, ¿y por qué solo frijoles le están echando? No, ella lleva el queso, ya veo. Ya va a instruzado en los frijoles. Con razón, sí, hasta más fácil se ve. La verdad. Ojalá. Ya hechas. Ya el sabor se siente más difícil. ¿Cómo cuéntanos? De verdad. Yo, cinco de esas, tío. Porque no voy a hacer que se lo vayan a comer, no se lo vayan a comer después. Es que sí, yo les digo que... Ya la contamos. Diez puzos. Diez puzos sale de cada una. Mire, yo le hacía cuenta, mire, cuatro en una, en la capa de arriba y cuatro en la capa de abajo. Siento yo que es. Las contamos así, mire, cuando las partimos, las puzos pizas así, con las cuales salen diez piezas cabales. Ah, como de pizza. Como de pizza, ¿quiere ver? Ah, u, ocho sale. Bueno, ocho creo que salen. Ocho porciones. Es que sí, ocho. Ocho creo que salen. Yo, yo le calculo ocho, sinceramente. Ah, pues sí, ocho. Beba. Y no soy pupusera vieja, mire. Es que sí. Él la ha cambiado, dos, tres, lleva ya uno. Una semana, excuse me, lo voy contando. Ya una semana, ¿verdad? Sí. Una semana. O, Dalis, te voy ganando. Ponga la fila. No, es que fíjese que desde que, desde que, desde que agarré esas bendiciones me han cambiado. Bueno, las bendiciones de mis tres, de mis tres gatitos. Ay, qué serán. Ay, qué serán. Ay, qué serán para el restaurante. Cama, hoy me, hoy me levanto temprano. Ay, es temprano, se levanta. Pero le doy comida. Sí, pero le doy comida antes de venirme y ni yo como y ellos sí. No, es mejor. No, por ahorita no. No, pero yo también le agradezco a... Yo. Y vos, ¿por qué? No, yo le agradezco a la Jocelyn y a la mona. Ayer la mona, camarada, cuando andábamos por allá, la mona fue la que me la estuvo dando comida. Yo le estuve preguntando, mira, ya le diste esto y lo otro a cada momento. Y sí, mis sobrinos ya están comiditos, me decía. Están dormiditos y todo eso. Yo te ayudo a alejar. ¿Cuándo? Pues... A cómo estaban, sí. Para ayudarte no es necesario que vos sepas. Yo cuando voy a echar la ropa... Oiga, dígame usted. Dígame usted. Dígame usted. Dígame usted la capito. ¿De quién es el chirajero tendido allá afuera? Yo no he lavado. ¿Tendido ahí en el portón? Probablemente la Grendi. La Grendi. Pues sí. Vas a creer, la Odali, oí, la Odali dice, tiene el cinismo, es decir, yo te ayudo. Como que los animalitos con mirarlos me van a llenar. Yo les hago comida, hagámoslo. Como le dijo, cuando voy por mi ropa lo veo. No, a mí no me gusta mucho lo que acusen, realmente. En serio. No, no, es que cada quien tiene su gusto. Yo soy más de perro, de pitbull. Mira, yo sinceramente, mira, yo voy a ser sincera, va. A mí, espera, te voy a pasar para acá, mejor, para acá. A mí, sinceramente, donde es los animales, va, yo sí los aprecio y todo, va. Yo tengo un cierto cariño a los perros, pero cuando son pequeños, ya grandes, como que... Yo también, vaya, yo, por ejemplo, estos de aquí de la sede, cuando estaban así, las bolitas gorditas, bien chiquitos, yo los quería, pero ahora ya grandes, cuando se muerden, ya no. Vaya, madre, qué susto se van a llevar los suscriptores. Pues sí, vaya, con los chuchos, o sea, sí, son bonitos y todo, lindísimos. La avi sabe que yo le regalé uno y, por cierto, los cuidé muy bien para entregárselos en ese estado. Pero yo, o sea, con eso sí tengo aprecio, con los demás animales, pero yo con los gatos es como que es más. Es que el chucho, cada quien tiene como un animal favorito. ¿Cosa favorita, por ejemplo? Sinceramente. A mí me gusta los animales, ¿cuántos meses tenía más? ¿A quién? ¿Cuántos meses tenía más? ¿El qué? ¿Los perros tenían dos? ¿Dos? Sí, casi dos meses. Yo soy más clásica de los perros. No, yo... Oye, el chulo es que le gustan los dinosaurios. Usted anda bien en modo diablo, va. Es que es un diablo. Es un diablo, la verdad, está con los ojos chiquititos. ¿Qué animales le gustan? A mí me gustan los dragones, dice ella, va. A mí me gustan los dinosaurios. Ah, ya sé por qué caminaban ustedes. A mí me gustan los leones, entonces. ¿A vos te gustan los dragones? ¿A vos? Es chulo. Es caja de ballena. No, yo tengo el desorden que le estoy hablando, miren. ¿En qué momento sacaron eso? ¿En qué momento sacaron eso? Ah, pues no, jamás. No sé de qué. No sabíamos. ¿Dónde llegamos? ¿Qué es eso? La vecindad de charla. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene ese desorden ahí? No sé, yo tampoco. Y no tiendo afuera. Le vamos a preguntar. Le preguntamos a la Grendi. Hasta colsones tiene. Es que tal vez pudo... Pero la Grendi ya sabe que no puede atender ahí. Es mi ropa, pero es que ella me dijo que le iba a atender ahí porque la secadora... Abre bien el ojo, vos. No está secando. Sí, yo le dije. Bueno, ella me dijo que le iba a atender. Bueno, busquen reparación. Yo por eso. Yo no busquen reparación ustedes. Es que quizá le han movido algo. Es que quizá le han movido algo. Pero solo ahora pasé. Sí, huevonas. Mire, vamos al parque montones. Sí, sí, sí. Ya me gusta bien eso. Vamos, antes de que... Vamos, antes de que... Adiós, chicas. Ya vamos a volver por ustedes. Ay, antes. Vámonos, 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 vámonos. Pi, 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 pi. Bueno, ¿quién es? Ay. Y a la... Miren, pero ¿y por qué se van a cabal en el momento de lo mejor? O sea... Miren, pero ahorita se van a cabal en el momento que...